Empezado ya Hola a todos, estamos aquí con las notas del parche 1.19 Antes de nada quería decir que estoy bastante ocupado y no voy a poder hacer el directo Pero si el de el General Grievous Así que ya sabéis, aquí tenéis mi canal por si queréis enteraros cuando hago los directos Vamos a empezar Y como siempre voy a decir lo más importante que trae esta actualización Vamos a empezar La actualización de septiembre de Star Wars Battlefront 2 se ha implementado como la versión 1.19 Y lo que trae es lo siguiente Sistema de escuadrón Reúnete con amigos y aliados más rápido que antes Juega con personas de tu lista de amigos como un escuadrón Los miembros se quedarán en espectador después de la muerte para así luego reaparecer con tus compañeros Reaparecer con los miembros del escuadrón Y esto es una de las cosas que todavía no he encontrado en el juego Y es partidas privadas de 2 vs 2 de enfrentamiento entre héroes No lo he encontrado, decírmelo en los comentarios si lo habéis encontrado porque yo no sé cómo hacerlo Así que nada Apariencias Tenemos la Legión 91 Cuerpo de reconocimiento móvil Y la 104 Battalion Wolfpack Luego tenemos cambios en el Matchmaking En este caso será cambios en el sitio ping Coincide con los jugadores en los sitios con el mejor ping ¿Qué quiere decir esto? Que ahora te meterá con personas que tengan similar el ping que tú Por así decirlo, si tienes un ping de 54 Pues te pondrá con uno de 64 Más o menos Y así La verdad es que esto está bastante bien A ver si con esto lo arregla un poco lo de las partidas vacías Porque la verdad es que no me gustaba eso Que cada vez que entrabas con alguien en grupo Te metían en partidas vacías durante mucho, mucho tiempo Y espero que esto lo hayan solucionado Y luego tenemos características Se agregó la habilidad de entrar en escuadrones Y reaparecer con los miembros del escuadrón En asalto galáctico y ataque Se mejoró el flujo de la pantalla Para un desove más rápido En todos los modos en los que el sistema de escuadrones no está presente Calidad de vida Cambio más dinámico de los personajes que se muestran en las pantallas de inicio Y carrera Debido a la implementación de la capacidad del back end Cambiarlos en el entorno en vivo Implementando varios arreglos de estabilidad Para el matchmaking al final de la ronda Se mejoró la forma en la que el cliente del juego Busca una partida en línea Agregando una opción predeterminada Automáticamente con el mejor pin Y simplificando la elección de los sitios en el menú Luego tenemos Héroes Solo han tocado a Leia Organa No sabemos si más tarde Harán otra actualización Retocando a Héroes Pero no creo Pero aquí tenemos a Leia Organa Leia Organa Se corrigió un problema por el cual La habilidad de fuego alternativo de Leia Podía dañar a un jugador Que pilotaba el ATST Y ahora vamos con cambios generales Voy a decir las dos cosas más importantes Una de ellas es la siguiente Se corrigió un problema por el cual Los jugadores no podían cambiar sus apariencias de Clone Trooper Durante las pantallas previas a la ronda En las partidas que se llevaban a cabo En Kha'Zix y en Camino Esto está muy bien que lo hayan arreglado Porque a mí me había pasado de que estaba en Kha'Zix y en Camino Y no podía cambiarme la apariencia Y la verdad que está bastante bien que lo hayan arreglado Luego tenemos Aumentó el número máximo de jugadores en un grupo a 20 Y el número máximo de jugadores que pueden jugar juntos a 8 Y esto sería todo lo más importante que contiene esta actualización Este parche de septiembre Ya sabéis que el mes que viene tendremos por fin al general Gribus Así que ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Suscribidos al canal si aún no estáis Nada más Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!